¿Qué es un instrumento bursátil? El objetivo principal de un mercado de valores es fungir como intermediario en las transacciones diarias que ocurren entre oferentes y demandantes de fondos de carácter accionario o de deuda. Existen numerosos tipos de instrumentos bursátiles en el mercado. Los más comunes son las acciones, los bonos, las divisas, los commodities, fibras, derivados, entre muchos más. Sin embargo, los dos tipos de instrumento más negociados son las acciones y los bonos. Las acciones son el instrumento con mayor número de transacciones en el mercado de renta variable, y los bonos son el centro del mercado de renta fija. Por tanto, a lo largo de este video se explicará brevemente estos dos conceptos, sus usos y características básicas. Primero, los bonos. Cuando un organismo requiere de dinero para nuevos proyectos, expansiones o planes de negocio, puede hacer dos cosas, emitir deuda o vender capital. Esta deuda puede ocurrir de dos formas, ir al banco y solicitar un préstamo o venderle bonos al público inversionista. Un bono funciona de la siguiente forma. El interesado en conseguir deuda vende el bono al inversionista y le paga intereses periódicos, también llamados cupones, por un determinado plazo, acordado en el contrato del bono. Y al final del plazo, le pagará el valor original del bono, también llamado valor a la par. Existen a grandes rasgos dos tipos de bonos, corporativos y gubernamentales. Los corporativos, como su nombre delata, son bonos emitidos por negocios, empresas y conglomerados de capital privado. Los gubernamentales son emitidos por gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal. Esto lo hacen para obtener dinero que posteriormente se designa a mejorar los servicios públicos, infraestructura, inversiones en hospitales o escuelas, entre otras labores que caracterizan al gobierno, ya sea federal, estatal o local. Ahora se hablará sobre las acciones. Una acción es, de forma muy simple, un muy pequeño porcentaje de una compañía, la cual cede cierta parte de su valor total al público inversionista, quienes a su vez realizan transacciones con estos valores, Las empresas emiten acciones con el objetivo de recaudar fondos, y a cambio pueden prometer dos cosas al inversionista, un pequeño porcentaje de voto en las decisiones de la empresa o un pago de dividendos. Los dividendos son pequeñas retribuciones periódicas que las empresas dan a los tenedores de sus acciones, y este dinero proviene de los ingresos netos del negocio. Por otro lado, esto hace que el precio de una acción cambie constantemente a lo largo del día, dependiendo de cuánta oferta y demanda hay para cada una. Entre más demandada sea una acción, su precio será mayor, y este efecto ocurre de forma igualmente, de forma contraria. Y es justo por esta razón que se escucha tanto en las noticias que el precio de alguna acción subió o bajó, dependiendo de otras noticias que pueden afectar o beneficiar a una compañía. Gracias.